...hasta que finalice la cita de mandatarios. Cleber Aranda, Gama Noticias. Y hay beneplácito en la ciudadanía por la intervención de Ecuador y Uruguay en la reunión histórica entre Venezuela y Colombia para superar las tensiones fronterizas desatadas hace un mes. Ecuatorianos, colombianos y venezolanos unen sus voces por la paz. Existe expectativa en la Plaza de la Independencia porque el encuentro convocado por los presidentes de UNASUR y CELAC entre los mandatarios de Colombia y Venezuela tenga un resultado positivo. Porque es muy penoso ver cómo ha salido la gente de Venezuela a Colombia, es bien triste. Y más aún, ven con beneplácito que Quito sea sede para que las dos naciones limen asperezas y alcancen acuerdos. Aplauden que como mediadores actúen los presidentes de Ecuador, Rafael Correa y de Uruguay, Tabaré Vázquez. Me parece un acontecimiento histórico de gran trascendencia. Primero porque el Ecuador ya está tomando puesto en el mundo, en el concierto de las naciones. Me parece positivo que se reúnan aquí, que restablezcan nuevamente relaciones entre países que somos hermanos. Todo sea por la paz a nivel de Sudamérica, dicen. Estamos en un continente de paz, esperamos que aquí nos reviente un solo tiro más. La esperanza por la paz es compartida por ciudadanos de Colombia y Venezuela. Agradecemos al presidente Rafael Correa por ser un mediador entre Venezuela y nuestro país, Colombia, ya que pues el conflicto ha afectado muchísimo pues tanto las relaciones políticas. El distanciamiento se produce a partir del 19 de agosto, cuando Nicolás Maduro decretó el estado de excepción en puntos fronterizos con Colombia y ordenó su cierre. El presidente Rafael Correa hizo esta invitación como titular pro-témpore de la CELAC y Tabaré Vázquez de Uruguay lo hizo como presidente pro-témpore de UNASUR. Ivón Núñez, Gama Noticias.